Hola, ¿cómo están? Estamos en el barrio 20 de Julio, estamos conmemorando el Día del Niño en la casa de Natalia, que siempre nos presta porque este es un barrio donde que comenzó la pandemia se terminaron los comedores. Los chicos no tienen comida, no tienen nada, la escuela tampoco lo da, entonces lo que venimos a hacer acá es darle a los chicos lo que el gobierno no le da, que son juguetes, chocolate, golosinas, todo para que los chicos puedan divertirse, porque este festejo no lo tuvieron y no lo tienen hace un montón, tienen muchos problemas en las calles, no tienen casi luz, es peligroso que los chicos salgan de noche. Lo que buscamos en estos barrios hace mucho tiempo, nosotros venimos colaborando, es que los chicos reciban lo que el gobierno nunca les da. Así que a eso vinimos hoy, estamos todos acá juntos por Formosa Libre, apoyando la candidatura de Fernando Carvajal para que se haga un poco más de justicia social en Formosa porque hoy el justicialismo de justicia social no tiene nada. Gracias. Es que yo voto por Fernando, voto por la justicia, voto por democracia, es que yo voto por Fernando, voto por los derechos, sabiendo que tú y yo juntos por Formosa Libre, vamos a dar pelea.